En conmemoración a la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro de Información de las Naciones Unidas en México conmemoraron el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto en la Cancillería, con una ceremonia en la que participaron Giancarlo Zuma, director del Centro de Información de la ONU en México, Alexandra Haas, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Moisés Romano Yafif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México y Jonathan Pellet, embajador de Israel en México. En México y alrededor del mundo, los derechos humanos siguen siendo inaccesibles para grupos históricamente marginados. En ocasiones a estos últimos se les señala como la causa de algún problema común. Lo que ello nos demuestra es la urgencia de generar o de seguir insistiendo en un contradiscurso. De afirmar y de reiterar en todos los ámbitos posibles que la inclusión nutre y beneficia a la sociedad. Además de un minuto de silencio, los participantes colocaron una rosa frente al cartel de la conmemoración que este 2018 tiene por tema la educación y el recuerdo del holocausto, nuestra responsabilidad compartida. Debemos cerrar filas contra la normalización del odio. Cada vez que en cualquier lugar se hace dedicación de los valores de la humanidad, estamos todos en peligro. Incumbe a todos la responsabilidad de resistir de manera rápida, clara y resuelta el racismo y la violencia. Mediante la educación y la comprensión podemos construir un futuro de dignidad, derechos humanos y coasistencia pacífica para todos. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.